Me miraron alterado Con ganas de una cerveza casi no me la acababa Me gusta vivir la vida desde que yo era chiquillo Las cervezas y el bus ganas, también la música en vivo Trae mi troja y mi pistola y una dama va conmigo Andar en la tracatera rodeado de mis amigos Permítanme presentarme, vamos todos a bloquear Me dicen el marihuana o el cocaína es igual Se los vayas pa' mis compas, yo los quiero saludar Me miraron alterado y no lo puedo negar Y somos los yucaneros chiquititas ¡Ja, vaya! Las mujeres son mi vicio, se los puedo demostrar Con perico y mi trojona yo las puedo conquistar Todas muy malas dinas, pues les gusta disfrutar En la prepa las levanto y las pongo yo a bloquear Mis amigos todos locos, no les importa el dinero Trabajamos muy pesado para disfrutar lo bueno Todo nos gusta de marca y que toquen los bocaneros Corridos acelerados, hay que vivir al extremo Me retiro mis amigos, vamos todos a bloquear Me dicen el marihuana o el cocaína es igual Me voy a un hotel de lujo con dos menores de edad Me miraron alterado y no lo puedo negar Me miraron alterado y no lo puedo ir acelerando Es lo que quería渡 bone Tearon como una pel snake Me voy a hacer Yo llegué kunta Yo llegué a la cortina Mueve